Y en la verdad, querer así es un pecado, algo amadio, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo yo a mí, verás. Y en la verdad, que quererte más no puedo, y al pensarlo me da miedo, tú no te vayas a equivocar. Y en la verdad, que te quiero, que no te vayas, quiero que me veas y a mi diablo decirte que te amo y hablame bajito que nadie se entere lo que nos contamos, quiero que me veas que nadie se entere lo que nos amamos, quiero que me veas y a mi diablo decirte que te amo, y hablame bajito que nadie se entere lo que nos contamos, quiero que me veas y a mi diablo decirte que nadie se entere lo que nos amamos, quiero que me veas y a mi diablo decirte que te amo, que me perdone el Santo Padre, pero yo. ¡Gracias!